Quique Suero abandona a los ambulantes de la risa para unirse al elenco de JB en ATV Esta es la nueva interrogante que se está formando en la mente de algunos fanáticos Esto después de que el cómico Dani subiera un video en sus redes sociales Mostrando a Quique Suero con el logo de JB en ATV Acompañado con el texto diciendo Se viene algo nuevo Pues si con este video muchos están especulando que Quique Suero habría decidido dar un paso al costado De la secuencia de los ambulantes de la risa en el programa de Andrés Hurtado Recordemos que el sábado pasado muchos tuvieron una gran decepción Cuando es verdad que los ambulantes de la risa volvieron pero no en un programa propio Y con un sketch que por supuesto dejó diferentes reacciones y comentarios Y es que hay que ser sinceros dicha secuencia no fue tan buena Pero luego de este regreso a la pantalla chica Uno de los cómicos más queridos Pompinchu decidió dar un paso al costado Renunciando a este nuevo proyecto O mejor dicho esta secuencia en el programa de Andrés Hurtado Pues según las palabras del cómico Pompinchu Él pensó que los ambulantes de la risa iban a tener su propio espacio en Panamericana Televisión Cosa que al final no fue así y decidió abandonar este proyecto Ahora la pregunta es si Quique Suero también abandonará este barco ¿Acaso Quique se unirá al elenco de JB en ATV? No cabe duda que este regreso de los ambulantes de la risa No cumplió todas las expectativas que muchos teníamos Pero cuéntame tú que es lo que opinas acerca de este tema ¿Crees que Quique Suero también haya abandonado a los ambulantes de la risa? Pero en su caso para irse a JB en ATV Y cuéntame ¿Qué te pareció este regreso de los ambulantes de la risa? ¿Cumplió todas tus expectativas? Cuéntamelo en los comentarios y no te olvides de suscribirte Y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna noticia Yo soy el peruano de corazón